La Dirección de Tránsito y Policía Vial en Celaya proyecta realizar al menos seis operativos antialcohol durante las fiestas decembrinas. Francisco Frías Méndez, director de Tránsito, aseguró que los dispositivos de alcoholimetría no serán suspendidos en diciembre. Los dispositivos de alcoholimetría van a continuar estas fechas decembrinas por los que exhortamos a nuestros ciudadanos que no estamos peleados con las festividades ni con que festejen estas fiestas, pero sí que tengan en consideración que la mayoría de los accidentes en estas fechas es por la ingesta del alcohol y el conducir, que no se llevan de la mano. Resaltó que en coordinación con la Dirección de Fiscalización tienen la campaña Conductor Responsable y con ella buscan crear conciencia en los ciudadanos en que si toman o manejen. Exhortamos a los ciudadanos que en estas fechas decembrinas, en estas épocas de fiestas, pues procuren traer su conductor responsable. Indicó que actualmente implementan cuatro operativos en fin de semana, dos en viernes y dos en sábado. Estos se incrementarán por fechas decembrinas. Aumentarán, tenemos hoy en día cuatro operativos, dos el viernes, dos el sábado, vamos a incrementarlo, otros dos más el día domingo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García. ¡Suscríbete al canal!